Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. 40, 12, Superastro Sol para este sábado 31 de julio. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, 1, 1, 7, 2, el signo sagitario. Verifiquemos ganadores, Superastro Sol, 1, 1, 7, 2, sagitario. 11, 72, el signo sagitario. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde. Gracias. Gracias.